¿Qué sería de su vida sin música? ¿Usted no sería exitoso sin su WTF? Empezando por ahí. Estamos siendo muy agresivos, venga. Un segundo, los voy a desaparecer, dos segundos. No, ya nos pusimos calientes, bajemos el telón. Regálame el pasado oscuro. Yo les tengo a todos su sorpresa. La música tiene... No trates de arreglarla. Ah, pero este man hablando mal de la música. No. Si fue la que lo dio a conocer. No, no, no. Le dio para el McAllen, para el saquito, para la vaina. Marica, pero es que si es... No busca la cosa. Mire, tenemos, tenemos... Se ha pasado. Eso fue idea de Fernan Martínez, porque... Usted me la monta y yo digo, ¿en qué momento? ¿Eso es mirando una mandarina o qué es? Eso fue haciendo un video de Amor con Amor se paga y... Y ya, deje así. Ah, mírelo. Dosis mínima desde chiquito, véalo. Esos eran unos cigarros que vendían en Villa de Leyva que botaban como un taquito. Un talcuyino soplaba en vez de... Oiga, usted nunca ha fumado ni ha tomado, ¿por qué? No, nada. Ni un trago y siendo, pues, tocando también, ¿eh? Polklor colombiano. No. Se oye, mire, polklor. Polklor. Polklor colombiano, güey. No, no, se oye, la verga, polklor. No, no sé, nunca me llamó la atención. Desde que empezamos a salir a fiestas con mis amigos, no me gustó. Lo que generaba en ellos, nunca me gustó el olor ni de su macala ni nada de esas cosas. Entonces yo... Preferí, nada, tomar agüita, tomar agüita. Y así la pasaba bien, y así amanecía, y así tocaba, y así me acostumbré, y ya no me hizo falta nunca la dosis mínima de la que tanto usted habla. Todo el mundo tiene un pasado muy oscuro, ¿no? Ahí digo, me atracó ese muchacho. Pilas con el Brian. Yo sabía que usted me iba a hacer algo así. Ay, ¿qué? Eso no tiene nada. No, 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 eso está bien. Solo que estás con un afrodescendiente al lado. ¿Quién es el muchacho del 86? Es uno de mis grandes amigos del colegio. Buen deportista, y ese man, ahí donde lo veo usted, era campeón de la Liga de Atletismo de la Liga de Bogotá. Andrés Giraldo, y bueno, ahí ganamos. Eso fue en un torneo de los nacionales en Medellín, y ganamos esa competencia. ¿Y qué puesto está hoy en el mundo este muchacho? No, no, él ya se dedicó a otras cosas, pero sí es entrenador deportivo, estuvo trabajando en su equipo de millonarios. ¿Perdón? Mira, no le digo. Y ahora es profesor de educación física, es un berraco. Esa es mi familia, mi hermano, mi hermana, y ese man con ese peinado tan bravo. ¿Quién es el que está como torciendo la jeta? Ese con boquita de... No, acá. Yo, pero mi hermano está peor. Así como con cara de... Déjelo. Déjelo. De lo que cante un hitamá. Una mandarina y se va un casco. Que toque lo que es el casco, la mandarina y se va, ya. Ay, Dios. No, esa no está tan grave. Marica, pero huevón, ¿en qué momento dice uno? Vea, esto. Esa mirada profunda, sensual. Hablemos del anillo, ¿no? ¿De la comunidad? De la comunidad del anillo. Ah, eres de la comunidad, no sabía. No, porque acá hay tombos. Le canta la mandarina y lleve. ¿Sí o no? Bueno, no, siempre fue lindo. Esa es lo que yo daba en la época de la almohábana. La época de la almohábana. Muy bien, de almohábana. Hijo de madre, qué vaina tan fea. ¿No lo dije yo? Ahí era buscando tus raíces. Creo que fue antes. Buscando el abono. No, ya. Uy, se salvó, huevón, porque... Muy bien, fuerte el aplauso a Guzzi. Escucha, no ha sido fácil, huevón.